Hola, muy buenas tardes, estamos en este momento con el gran maestro Diego Hernán Valerga, que bueno, ya vuelve a hablar de él porque ya hemos hablado en otras entrevistas que estuvimos con él y ya es muy conocido, y queremos resaltar principalmente su última obra escrita, que es de su serie Brillantes Partidas Argentinas, Partidas Argentinas Memorables. Inolvidables, perdón, acá lo tengo, tendría que haberlo leído. Brillantes Partidas era el libro que inspira un poco a esta saga también. Exactamente. Y este es el último tomo que abarca de 1990 a 2005. Que tiene nada menos que 275 partidas y que en el tomo 2 ya había 250 partidas y en el tomo 1 200. Ya 725 partidas inolvidables. De alguna me voy a olvidar porque son muchas, 725 partidas. Y es un número grande, es un número grande, perdón, para que sean inolvidables es difícil. Sí, bueno, vos hacés que no se olvide. No, lo interesante es que están todas comentadas, finamente comentadas todas, es un lujo tener este libro, es un lujo para la bibliografía argentina. Yo junto con Negri, junto con Copié, junto con Morgado, tengo alguna cierta chapa de historiador, pero hay que resaltar la labor de historiador que tiene Diego. Porque Diego bala al hueso. ¿Por qué motivo no nos tenemos que olvidar de partidas de Naidors? Te muestra la partida de Naidors y te demuestra por qué es inolvidable. Porque es la partida. Yo simplemente digo que Naidors era un jugador inolvidable, pero no doy ninguna prueba fehaciente de eso. La prueba está en el desastre. Bueno, pero creo que cada uno aporta en su rubro. A mí particularmente los libros tuyos con Sergio Negri, el que sacaste vos sobre Pano, el que sacaste vos sobre Giardelli, son libros que me parecen extraordinarios. Y lo mismo toda la bibliografía escrita por Morgado, el súper tomo de Copié, el gordísimo que me compré el grande, y lo tengo como referente y lo leí un montón de veces. Creo que esa literatura es muy importante y también se basan en horas de trabajo y de buscar material y de recopilar y de ser crítico y no poner datos que estén equivocados. Eso realmente es algo que para el historiador hay que ser riguroso. Eso no es fácil. Y yo cuando un poco tomé la decisión de escribir esta saga, bueno, una cosa que hice fue leer todos esos libros. Porque creo que es muy importante que si uno quiere, aunque sea incursionar, yo particularmente intenté más que nada hacer sobre partidas, pero aún así siempre pongo breves resúmenes históricos, alguna cosita, o tengo que leer sobre los personajes en cuestión y también para significar la trascendencia de a qué personaje quiero jerarquizar más, de quién quiero poner una partida que de otro, es imposible no conocer la historia. De hecho hay muchas cosas que por supuesto no publiqué, pero que me tuve que fijar más o menos en Jeff Metric, qué jugadores estaban más reconocidos, cuáles no. Un montón de cosas que ni las puse en los libros, pero que es obvio que cuando uno mira a qué jugadores aparecen más que otros, por algo es. Claro. Y vos tenés una gran condición para esto, porque por un lado, para explicar una partida, sabemos que el ajedrez no se digiere directamente, por lo menos para el gran público. Hace falta que haga una predigestión, un comentarista que sea experto en el tema, qué mejor que un gran maestro para ello. Y como puede haber grandes maestros que no son grandes didactas, que al contrario no se les entiende nada, o se entienden ellos solos. Diego a su vez es docente ajedrecístico, entrenador, en la escuela de ajedrez del Círculo de Villa Martelli. Y entonces es la persona ideal para mostrarnos toda esta literatura y mostrarnos la belleza del ajedrez de estas partidas sin olvidar. Gracias Enrique. Sí, obviamente la experiencia docente ayuda. Bueno, al igual que vos, nosotros pudimos aprender de un grande de la docencia, que fue Oscar Pano, y la verdad que en ese sentido tuvimos también a quién tratar de imitar, por lo menos siempre. Seguro. Que Pano estaba viendo que está en la tapa de... Bueno, es el... De los tres. De los tres libros. De los tres libros está. El único que está en la tapa de los tres libros. Tal cual. Porque yo estaba en la primera y la segunda junto con Naido. Pero es el único que sobrevivió al tercero. Porque jugó el torneo, el campeonato argentino del negro, 22. 96 es el que gana, 96 es el que está en la tapa del libro. 96 está en la tapa del libro, sí. Y 92 es el último que... ¿Qué? ¿Qué ganan? Perdón por mitos. No, pasa nada. Entonces el doctor me dirá qué medicación tomara a tal efecto, pero eso ya sería una consulta privada. Bueno, es sorprendente la metodología del libro. Porque uno dice, ¿Cómo haría yo un libro como... Una serie de libros como este? Yo por un lado agarraría tablas de exposiciones y minaría. En alguna tabla hay un jugador de los últimos puestos que le ganó a algún gran maestro de los primeros y a esa partida la pondría en la mira para poner. Si miro a un jugador desconocido que le gana un consagrado también la pondría en la mira. Pero acá hay mucho más que eso. Hay partidas que son totalmente desconocidas que no son... Porque para eso hay que ponerlas bien en torneos conocidos de la elite y todo eso. Pero acá no ocurre eso. Acá hay partidas que jugaron en otro tipo de torneos. Es más, hasta... Tres partidas mías, me acuerdo una vez que estábamos charlando con él, que él las tenía en la mira para ponerlas. Tres partidas mías. Sí, sí, sí. Al final, mirá, una aparece entera pero en un paréntesis en el tomo dos. Una aparece entera con Giardelli. Pero digo, conocí otras dos que yo hasta me había olvidado de que las había jugado. Las recordaba. ¿Cómo hacés para hacer esto? ¿Cuál es tu secreto? No, bueno, el secreto es trabajar mucho con Chessbase. O sea, yo soy una persona que desde que me compré mi primer Chessbase en el año 98, cuando tuve la primera computadora, me acuerdo que con mi sueldo de residente me acuerdo que estaba contentísimo que me había comprado la computadora y me instalé Chessbase. Toda la vida preparé mis clases con Chessbase, siempre investigué con Chessbase cuando estaba fuera de ajedrez, cuando justo esos años yo estuve sin competir en el 98, 99, 2000, volví a jugar recién a fines de 2001. Y bueno, yo usaba mucho el Chessbase para la megabase, todas esas cosas, preparar clases. Lo hice todos los días y tanto para preparar mis clases como para entrenar yo. Entonces me volví muy ducho para lo que es buscar partidas. Y es un entrenamiento, algo similar a lo que pasa cuando yo siempre a veces les digo a los estudiantes universitarios que a mí me pasaba cuando estaba en primer año me daban 25 páginas para dentro de dos semanas para un parcialito de anatomía y llegaba y no las sabía del todo bien. Y las había leído un montón de horas y me costaba, me confundía. Y al final, estaba en quinto año, me daban un libro así, me dicen al final es en tres semanas y yo iba y sabía todo. O sea, la cabeza se entrena para estudiar, digamos. La cabeza se entrena y bueno, creo que bueno, con el ajedrez pasa lo mismo. La primera vez que vos haces y si filtro partidas por jugador y tengo que mirar una por una, bueno, al principio lo tarda un montón. Pero si vos hace 25 años que venís haciendo esto y filtrar, filtrar, ver, 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 uy, está buena la copia, uy, está buena la copia, uy, está buena la copia. Entonces, me acostumbré mucho a trabajar con Chef Base y el Chef Base me parece que me hace ganar mucho tiempo porque busco por jugador el jugador que me parece que tiene que estar, por supuesto que también leí todas las revistas de la época, particularmente en este libro todas las revistas Tiempo de Ajedrez o los ajedrez de estilo de esos años, en general las mire todas y traté de buscar también las partidas más características, porque algunas partidas no están en base de datos y hay algunas partidas que no están en ningún lado y por ahí las saqué de alguna revista o hasta incluso una la tengo copia del original porque bueno, porque hay jugadores que por ahí no tenía, la partida que tenía no estaba tan buena y yo sabía que el jugador había jugado afuera y le pedí partidas entonces hay algunas partidas que casi no se consiguen en ningún lado. Mirá vos, ahora igualmente por más que la filtres por Chef Base pero tenés que terminar viéndolas todas. Obviamente, obviamente. No, 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 pero es que a mí me gusta, más allá de que es un ejercicio de trabajo, es un trabajo que a mí me resulta placentero, así como por ahí hay otra gente que bueno, que estudiar, este tipo de estudio a mí me resulta realmente atractivo y me divierte hacerlo. es decir, para ver 700 partidas habrás visto quizá 10.000 y es probable que quedó corto. Yo tengo, mirá, más o menos yo siempre me armaba una lista con el tomo 1 lo hice mucho, en realidad con el tomo 1 y 2 me hice una base de partidas suplentes que al final no terminaron entrando y más o menos entre las seleccionadas que me habían gustado mucho y no entraron y esa base era más o menos 1.500 partidas. y para el tomo 3 me hice una parte y fueron otras 600 partidas. Estamos hablando de por lo menos 2.000 partidas que me gustaron encima, que me parecían que podían haber sido publicables y no las publiqué. Y bueno, obviamente imaginate todas las que quedaron descartadas más rápido. Ahora, una pregunta, esas partidas que descartaste como suple, ¿las tenés analizadas también? No, no, algunas sí. Pero tranquilo, algunas sí, más o menos, porque algunas, por ejemplo, dije, uy, qué partida espectacular y me la pongo a ver y hace agua por todos lados, le pongo el módulo abajo, hace agua por todos lados, es malísima, ganaba el otro, ganaba el otro, se da vuelta 80 veces y bueno, justo por ahí a veces es un jugador muy fuerte que tiene un montón de partidas mucho más correctas, entonces, algunas las tengo un poco miradas, pero así analizadas con textos como para publicar, ponenle que habrán quedado 15 afuera. Claro, 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 sí, sí, Bueno, y vos fuiste principalmente en este, en parte en el libro, en el tomo 2, sí, hay una partida mía, hay una partida mía, hay una partida tuya, y mucho en el tomo 3, que hay partidas, varias partidas tuyas, hay que resaltar que no sufriste el síntoma, el síndrome de Ludek Pachman, que siempre cuando escribí el libro ponía solo las partidas que ganaba. Bueno, pero no es solamente de Ludek Pachman, hay autores como, bueno, Nimzovic, yo creo que me empalaga, y el otro, Goretzky, podemos decir, que tienen una tendencia al ego, a otras partidas que ellos ganaron, que es grande, en este caso, en el tomo hay 5 partidas mías, 3 que ganan, 2 que pierden. Claro, no, 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 y veo la generosidad tuya de una partida en la que perdés, y realmente deben merecer estar ahí, porque me hicieron torta la Doquetá, la Doquetá me hicieron torta. Y habrán ganado muy bien, eso habla muy bien de la persona, no solamente del maestro, ¿no? Perdón. ¿Cuál es el cuadro de honor de cada tom, si es que lo tenés en mente? Serían las figuras, decís. Las figuras, o las figuras, quizá, bueno, sí, sí, mirá, el tomo 1, por supuesto, sería Naidori Pano, pero creo que todos los jugadores de la generación plateada, digamos, como ponen ustedes en el libro con Negri, creo que serían parte, porque hay muchas partidas de Julio Borgochán, hay de Pilnick, hay de Roseto, hay de, yo creo que la generación plateada es el tomo 1, digamos, ¿no? El tomo 2, yo diría que hay 4 protagonistas, tengo que resumirlo, Pano y Quinteros en los 70s, y Cámpora y García Palermo en los 80s. Y en este tomo yo diría que podemos separar, por un lado, creo que Riccardi sería el principal protagonista del libro, porque son los mejores años de él, y después diría que Cámpora, Spangenberg, Sarniki, el joven Felgar, que también aparecería en ese grupo, y un poquito más abajo, yo diría que ahí Slipak, Sorín, Hoffman, y quizás podríamos nombrar también a Diego Flores, porque aparece ya al final, al final del periodo. Está bien. ¿Y hay algún evento central en cada tomo? Bueno, tal vez en el tomo 1 voy adivinando que serían los 3 subcampeonatos. Sí, sí, en general podemos decir eso, en el tomo 2 podríamos decir que son la Olimpiada del 78 y los magistrales Clarín, y en el tomo 3 yo diría que los magistrales Naidor serían, que justo empiezan en 1990, y bueno, y prácticamente hasta 2012 se juega el magistral Naidor, que es un torneo, yo creo que sería el torneo más importante que podemos decir, sin contar los campeonatos argentinos, y un poquito del circuito Clarín podríamos hablar también, lo que pasa es que ahí son solamente 3, 4 años, entre el 95 y el 98. Bien, bien, y el hecho, un hecho puntual de esta historia puede ser la medalla de oro que obtuvo en el año 94 en la Olimpiada Daniel Cámpora. Bueno, es un torneo impresionante el de Cámpora, que justo encima de ese torneo Cámpora gana una medalla de oro, Sarnic y una de plata, la verdad que Argentina gane dos medallas en una Olimpiada es algo increíble, y encima el oro de Cámpora es en el primer tablero, ganándole a Topalov y a Morosevic, entre otros, que de hecho están las dos partidas en el libro. Realmente sí, el de Cámpora es probablemente la actuación, la performancia individual más alta que tuvo un jugador en este periodo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya estará, supongo que ya debe estar casi listo el tomo 4, porque vos Casi listo el siguiente. No, bueno, pero lamentablemente no creo que llegue al tomo 4 para el año que viene, porque estos tres yo ya tenía casi todo hecho. La verdad, te soy sincero, los tres los hice casi todos durante la pandemia, especialmente, 2020-2021 no fue cuando más trabajé, y diría que casi los tres libros estaban pensados en ese momento, y el cuarto yo diría que en este momento tengo la mitad. Así que todavía no creo que llegue para el año que viene, así que voy a hacer planes como para tenerlo para 2026 si puedo. bien, bien. ¿Hay alguna partida de la estrella infantil de Argentina del momento, Fausti Oro? Y lamentablemente no, porque Fausti no aprendió a jugar en pandemia, y el tomo 4 va a ser de 2006 a 2020. Ah, digamos a... Así que no, de hecho, también va a ser difícil poner alguna de Ilan Snyder o de Candela mismo, porque son jugadores que explotaron todo en la década del 20. Ya sería para el tomo 5 eso. Sí, pero ese ya es un tomo que si se escribe se va a escribir en 2040. Bueno, no, yo creo que yo creo que lo vas a decir antes porque sé de que sos impácil. No, pero más o menos toma un periodo de tiempo de 15 años para el libro. Claro, sí. Entonces, si voy a hacer un libro entre 2020 y 2035, y supongo que por lo menos hay que hacerlo en 2038, qué sé yo, en 1939, esperar, a veces esa parte de la distancia ayuda más para saber qué jerarquizar. Yo siempre tomo como ejemplo que la última partida que yo elegí en el tomo 2 es una partida que Spanjenberg le gana a Kramnik en un Mundial Sub-14, ¿no? Y, bueno, esa partida en 1989 no era obvio que era tan buena. Por ahí si uno la mira con los ojos de 1989, bueno, le ganó un ruso muy bueno y no queda nada más que ahí. El paso del tiempo le da más importancia por ahí a la partida. El tipo termina siendo campeón mundial ya. Claro, y encima le gana muy bien cuando tienen la misma edad, mano a mano, los dos jugadores en un Mundial mano a mano. Entonces, es una partida que me parece más linda. bien, bien, bien. Bueno, sé que vos usás, dijiste en la entrevista anterior, lo que hicimos para el tomo anterior, que usás mucho el módulo de análisis para esto. ¿Vos te fijás, hacés un cuadro con la corrección de la partida del jugador? Mira, hoy por hoy todo lo miramos con módulo, hoy yo creo que si yo comento las partidas sin módulo, casi que es una falta de respeto al espectador, porque, digamos, uno dice, bueno, qué seriedad es el maestro diciendo así, sin los análisis no están chequeados, pero igual no siempre pongo exacto lo del módulo, no todas las jugadas que tienen signos de admiración son la primera del módulo, como que generalmente cuando hay alguna diferencia con el módulo o alguna cosa, yo general el texto lo escribo, el módulo es una herramienta genial que es imposible no usarla hoy, pero bueno, obviamente que tampoco hay que dejar que el módulo haga todo el trabajo, porque el módulo a veces dice variantes, bueno, yo siempre digo algunas cosas que tiene el módulo que el módulo por ejemplo arranca de una posición donde vos tenés dos peones de más en un final, pero el negro jugando diez únicas empata, entonces el módulo te tira 0-0, pero a criterios humanos eso no es 0-0, yo tengo dos peones de más, el tipo tiene que hacer veinte únicas, yo puedo jugar cualquier cosa y es 0-0, entonces es obvio que yo estoy mejor, me explico lo que dice jugar a criterios humanos, lo que no significa que la verdad absoluta sea que con juego correcto sea tabla, estamos de acuerdo, el módulo nos dice todo, pero a criterios humanos eso no es 0-0, entonces uno tiene que corregir a veces esas cosas que tiene deshumanizantes el módulo y ponerlo en criterios más competitivos reales, o sea, si hay uno que tiene que acertar y otro que juega cualquier cosa, es obvio que uno está bajo presión y el otro no, entonces hay uno que está presionando por la victoria y el otro tiene que seguir encontrando y muchas veces las jugadas son difíciles, entonces el 0-0 que uno ve a veces no es real, está bien, si juega la máquina contra la máquina es 0-0, estamos de acuerdo, pero no juega. Es un refutador de leyendas el módulo, porque... Tal cual, tal cual, sí, había que decirle a Dolina, digamos. A Dolina, exactamente, sí, nosotros que somos... A Manuel Mandevo, había que decirle. Seguidores del Dolina. No, el módulo, por ejemplo, en la partida que tengo en la contratapa del libro sobre el pato Yardelli, la partida que le gana a Naidro, él hace una jugada muy linda que le valió el premio. Ah, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo, sí, sí, con el premio de belleza de ese torneo. Y uno ve la partida, uno ve la partida con el módulo, dice, bueno, esta debe tener una solución única con el módulo. No, el módulo la da como tercera, cuarta posibilidades, la da como una jugada más y da tantas jugadas que no son tan vistosas. la partida que Pano le gana a Godoy, que está el alfil de cuatro y también ganaba con otra de otra manera, me acuerdo. De otra manera y el módulo da como mejor la otra manera, pero le quita la magia, la belleza, no tiene sentido. Bueno, hay una combinación hermosísima en una partida del tomo dos que García Palermo le gana a Gelfan y hace una jugada en roque largo certificando la dama que es bellísima y bueno, el módulo dice que esa es buena pero da una que es un poquito mejor supuestamente. O sea, esa le da dos puntos y medio y en cambio hay una que da 3,5 por F7. Entonces decís pero no puede ser, esta es bellísima, es hermosa, gana corrido, todo verdad, bueno sí, pero también había otra. Y bueno, esto pasa mucho y bueno, yo creo que bueno, en general es bueno que uno se lo cuente al que está leyendo el libro pero no hay que, por ejemplo, lo que hace muy mal el módulo es poner los signos de admiración, interrogación, los brillantes, pone cualquier cosa. Te pone signos de admiración a una jugada obvia y te pone signos de interrogación a una jugada normal. O sea, pone cualquier cosa el módulo porque no lo hace con criterios humanos, lo hace con criterios puramente de matemáticos, más dos, más cuatro, bueno, qué sé yo, bueno, eso no es un criterio, es un criterio bueno en algún momento, pero sí, el módulo, es imposible no consultarlo porque es la verdad absoluta de la posición y vos tenés que saber la verdad absoluta de la posición y el espectador, el persona que lee el libro también tiene que saberlo. Esperemos que ahora con la inteligencia artificial mejoren los módulos y pongan un criterio de belleza más humano. Bueno, pero está bueno que la belleza todavía la podemos seguir poniendo nosotros y bueno, las computadoras nos enseñan a jugar pero esto yo creo que pasa como alguien, no me acuerdo quién había dicho la frase que cuando inventaron los autos el atletismo siguió siendo un deporte, digamos, ¿no? Entonces, o sea, está bien y ahora están los autos y pueden ir más rápido. Sí, ya sé, pero el atletismo se sigue buscando a ver quién es el más rápido. Pero yo llego más rápido y no importa. Bueno, acá en Ajedrez pasa lo mismo, van a estar los módulos de inteligencia artificial y juegan a otro juego. Bueno, está bien, pero... Pero se va a salir con él. Creo que hay quien dice que la computadora es el tráneo y el secreto del ajedrez no se juega más con el ajedrez. No, se va a seguir. Sí, esta estupidez que dijo ahora los mages que el ajedrez en 10 años está resuelto. Bueno, estará resuelto por la máquina. Nosotros no lo vamos a entender nunca. Totalmente, totalmente. Bueno, Diego, ¿alguna cosita que quieras agregar? No, bueno, no, de este periodo es un periodo lindo del ajedrez argentino donde, bueno, obviamente no están las glorias de antaño, digamos, el libro no recopila grandes glorias, pero justo hubo una especie de veranito de torneos entre el Mundial Juvenil que gana Zarniki, el Mundial Sub-26 que se gana en el 93, el Mundial Sub-26 que se gana en el 97 que yo estuve en el equipo, y el otro Mundial Sub-20, por ejemplo, porque ganan Felgari y Gastón Barrera en el año 99, así que Argentina objetivamente tuvo, ganó cuatro campeonatos del mundo oficial de FIDE, digamos, en este periodo, así que, por más que sea una etapa que uno no la ve con cierta oscuridad, porque no, no es una etapa gloriosa como fueron los 50's o los 40's mismos en general, es una etapa que igual tiene algunas cosas, algunas herramientas interesantes para el ajedrez argentino y que creo que, bueno, que es divertida para analizar y lo que pasa. Vos has mirado, sos un espectador de toda la historia del ajedrez argentino a través de las partidas y a través de los años vividos y todo lo leído que has leído sobre el tema. ¿Cómo ves el ajedrez argentino actual, teniendo en cuenta casi a los a los nuevos ninitos genios que están apareciendo? Y bueno, yo creo que los ninitos genios son fundamentales porque si no fuera por ellos no estaría tan bien todo, digamos, creo que creo que Argentina, bueno, mantiene la tradición, lo que pasa es que justo en los últimos 10 años yo creo que hubo un retroceso de Sudamérica en general, no de Argentina, o sea, yo diría que Perú pintaba a principios del siglo pintaba que iba a ser una potencia y se quedó, Chile también se quedó, Uruguay, Paraguay también se quedaron, Brasil mismo que parecía que iba a ser el gigante que iba a arrastrar a todo el continente, hoy no tiene grandes abiertos, no tiene grandes torneos como antes tenía, todavía tiene el de Floripa pero antes tenía el Itaú Open, por equipos que eran tremendos invitaban un montón, hoy como que toda Sudamérica lo veo bajando y bueno, y Argentina está en la tónica un poco de eso porque también nuestro nivel de competencia queda un poco limitado por eso, yo creo que estamos en un momento donde los pasajes en avión están carísimos, los hoteles están carísimos en todos lados, entonces para los países periféricos como nosotros es realmente muy difícil hoy y creo que bueno, que para nosotros lo de la aparición de Fostinor o de Ilone Snyder o de Candela Francisco o de los Fiorito creo que es fundamental porque puede un poco arrastrar y hacer ruido para que el ajedrez consiga apoyo que si no está muy difícil hoy. Sí, sí, sí. Bueno, hay una pequeña solución en el hecho de que muchos ajedrecistas talentosos pueden ir a vivir a Europa en la medida que mantenga la ciudadanía argentina. Pero no se puede hacer muy fácilmente eso porque también está carísimo para vivir allá y casi nadie te ofrece quedarte allá sin no cambiar la bandera. O sea, está todo muy difícil. O sea, está viviendo Tomás Sosa, está viviendo por ejemplo Peralta hace mil años. No sé si mil años y no cambió la bandera. Claro, Campo ahora mismo se lo decía de una manera argentina viviendo en Sevilla hace casi 40 años. Entonces, bueno, obviamente se puede hacer pero es difícil conseguir trabajo en relación de dependencia estar estable tener los papeles en regla ahora por ejemplo Tomás Sosa parece que ahora sí lo tiene me alegro por él pero viste como que Europa no es un lugar muy dócil para recibir extranjeros que vengan a trabajar y que jueguen para su país. No es tan fácil hay que ser demasiado bueno por ahí. Tienes que ser demasiado estrella para que realmente te toquen. Está bien, está bien. bueno, pero es alguna pequeña amanecer en el actriz argentino una vuelta a tener un nuevo día una nueva alborada. Y bueno, tuvimos una campeona del mundo el año pasado tenemos un chico que es el mejor jugador del mundo hoy de los menores de 10 años tenemos otro que está entre los mejores 5 de los menores de 14 que es Hernán Schneider tenemos a Joaquín Fiorito a Francisco Fiorito que son pibes muy jóvenes que uno ya tiene el título de medida y otro tiene dos normas y ya tiene los 2400 o sea tenemos la verdad futuro sin duda incluso bueno incluso en el equipo olímpico femenino está Ana Paula Bordas o Majo Campos que son muy jóvenes entonces como que hay esperanza pero bueno todavía todavía necesitamos que los chicos crezcan y que terminen desplazando a los que están hoy porque son muy buenos pero necesitamos que ya les ganen a los mejores que tenemos hoy y bueno todo va a llegar con el tiempo el tiempo va decantando todo bueno Diego te agradezco muchísimo estos minutos que te recupamos no al contrario gracias Enrique por la invitación es un placer bueno aprovechamos para recomendar el blog que es excelente y además también hay notas sobre la historia del ajedrez argentino que a todos en general los que les puede interesar el libro mío o los libros de Enrique es un blog muy recomendable y muy lindo para entrar a leer notas y con muchos colaboradores así que un lindo blog para leer Alejo de Doviti se está haciendo un poco a través del blog algo parecido a lo que vos haces porque está haciendo junto con Negri la historia de todo el siglo XX hasta el ajedrez y bueno Negri se encarga de los datos históricos duros y Alejo de Doviti se encarga de comentar seleccionar una partida para cada año y ya vamos por el año bueno me alegro me alegro mira todo lo que es todas las personas valiosas como Sergio Negri como Alejo personas que saben de ajedrez saben de historia y que llevan el amor del ajedrez en la sangre es muy valioso todo lo que puedan hacer y todo lo que es en divulgación realmente hay que aplaudirlo y colaborar porque realmente son cosas que quedan para la literatura argentina y nosotros tenemos que ser más conscientes de la historia que tiene la cabeza argentina mucho más grande de lo que uno podría imaginar en general realmente una historia muy muy importante que merece ser contada y merece ser rica bueno Diego nuevamente mil gracias al contrario Enrique al contrario gracias a vos y bueno un abrazo para todos el miércoles presentas el libro en el club argentino el miércoles es verdad este miércoles en el club argentino pasado mañana así que bueno si están viendo los espero el miércoles en el club argentino a las 7 de la tarde que voy a estar allá para presentar el libro y hablar sobre sobre las partidas que hay bárbaro allí trataremos de estar bueno un abrazo gigante abrazo para vos Enrique chau 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 chau